¿Qué es el premio Dr. Fred Sopper de Pajo Foundation? ¿Qué es el premio Dr. Fred Sopper de Pajo Foundation? ¿Qué es el premio Dr. Fred Sopper de Pajo Foundation? ¿Qué es el premio Dr. Fred Sopper de Pajo Foundation? Ahora, este es un proyecto en colaboración de grupos muy fuertes en Estados Unidos, liderados por el Dr. Tom Younash en la Universidad de South Florida y a través de la colaboración de la WSO, la Organización Mundial de la Salud, y el programa africano de Ococercosis. Entonces, eso representa una colaboración internacional muy fuerte y representa un descubrimiento que, te digo, es un problema de largo tiempo que no se había resuelto y que afortunadamente pudimos desarrollar este método para tratar de sustituir el método tradicional de ser humano que éticamente ya no es aceptable. Gracias. 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 Gracias.